bueno pues vamos a la primera, vamos a... mato 8 enemigos usando guía rescatado, no vamos aquí, vamos a forja de conquista vamos a ver qué vamos, vamos a llevar a Gabe por supuesto vamos a llevar a Gloria, por supuesto, vamos a llevar a... vamos a... vamos a... vamos a coger... a reclutar un francotirador y voy a rescatar a un... listo, vale, voy al francotirador, francotirador... francotirador, le voy a dar el árbol de habilidades, de aquí creo que era... vamos a ver, si acaba tu turno, esta unidad no ha disparado, el turno de reutilización de las habilidades de la unidad disminuirá un punto, vale... este puede ser interesante... la primera vez que esta unidad se mueve en el turno gana 50% de daño, vale... la primera vez que cada turno de esta unidad falla un tiro... vale, perfecto... los disparos en guardia de esta unidad pueden ser impactos críticos, no... vale... este sí... y este... también... vale... este perfecto... y voy a darle también al apoyo... el apoyo no me acuerdo, no sé cuál es el interesante, quizás el de aquí arriba... vale... cuando este unidad mata o derriba un enemigo, los tipos de reutilización de la granada de fragmentación de las disparas del próximo disminuyen el nudo... perfecto... esto también... me quedan dos puntos... esto... y esto... vale... pues ahora sí podemos ir a la misión... una vez que hemos... trincado ahí a dos... que sería... este... y este... y realmente... esto es una tontería en principio porque lo único que nos interesa que no muera es Gave... los demás pueden morir tranquilamente... los puntos de habilidad disponibles... vale... este tiene puntos de habilidad... sí, efectivamente... vale... nos vamos aquí... perfecto... ahora sí... que no teníamos todo puesto... ahora sí podemos desplegar... fácilmente... es un ordenador... ¿qué tal Renac tío? ¿cómo estás compañero? dejamos un alejo muy valioso que hay por aquí... llevémoslo al punto de evacuación... me están echando la bronca... la encargada de los partners me ha echado la bronca por haber dado yo solo a... a la ruleta... es que es difícil porque... ella habla solo inglés... y yo abro español... y un poquito de inglés... entonces... no sabía realmente el funcionamiento... y me ha echado un poquito la bronca por Discord... vamos a darle caña... vamos aquí... para ir viendo a los enemigos... porque por aquí habrá enemigos... ya te lo digo yo... que no lo entiendo tío... es que sigo sin saber cómo va... 100%... sigo sin saber cómo va... 100% tío... sigo sin saber cómo va tío... pero bueno... poco a poco... poco a poco... imagino que lo descubriré... imagino... Vigilando... vamos Leo... adelante... a este le queda una... que encima es Franco... ojo que puedo liarla con este... solo tengo un cargador... jodido tío... jodido... jodido... vamos a meternos ahí... no... voy a preguntarle... voy a preguntarle... a un hippie... que me eche una manilla... para ver cómo... podemos hacer eso... para tener los sortes habilitados... pues... a lo mejor cada semana... o cada 10 días... o cosas así... a ver cómo va la cosa... vale... granada de fragmentación... vamos a... vamos a ver... eso por ahí... vale... 77%... y consigo dos acciones... reventado... muy bien... voy a moverme ahí... uff... vale... lo que yo me temía... lo que yo me temía... oye... lo que yo me temía... vamos a dispararle al... que eres ese... raro... vamos a meternos... a la vista... este no ha soltado nada... no... este no ha soltado nada... no... vea... ahí me... ahí me quedo... vale... voy a... tirar munición... el que eres este... va a tener que venir ahora... vamos a meternos por aquí... quedan... en principio... quedan 3... quedan 4... 3... 1... 3 y medio... 1... 3 y medio... 4... 5... vale... de repente han aparecido... de repente han aparecido... de repente han aparecido... 2.000... vale tío... una locura bro... una locura... una locura tío... una locura tío... una locura tío eso... vamos a rezar... porque no... vamos a rezar... vale... aunque me quede ahí... aunque... aunque me quede ahí... expuesto... me da igual... vale... vamos a tirar eso ahí... así por lo menos quito la defensa... sin pecado con cebida Ronald... sin pecado con cebida hijo... sin munición... vale... hay que recargar... es que tienen muy poca... una de las pasivas... una de las cosas negativas de esta misión... es que... es que tienen el cargador reducido... por lo tanto... disparo explosivo... voy a intentarlo... que va... había que intentarlo... vale... sin munición... toma... y no te levantes... había... que intentarlo... y aquí me voy a poner un poquito a bocajarro... y encima no le da... ¿what? nada... tengo que esperar... y ahora nos curamos... hay que tirar ahí otra granadita... el que eres... por este... está allá... me lo quito de en medio... pesadilla... y si... es como el aim mío de... como mi aim real... es... como mi aim real... vamos a ver si puedo hacer alguna... locura con esto... a ver si hubiera un crítico... milagroso... voy a recargar... voy a... voy a... disparar... vale... perfecto... voy a... coger esto... voy a... matar a este... que no me importa... voy a reventar a este... que ya estoy al lado... voy a acercarme... a la puerta... voy a acercarme... voy a acercarme... voy a acercarme aquí a la puerta... y nos vamos... pero ya... venga... nos vamos... no ha terminado la misión eh... falta la segunda parte de la misión... vale... mate a seis enemigos más durante este turno no... esto va a ser imposible... la misión secundaria va a ser... imposible... vale... ahora le toca a ellos... no debería de haber abierto la puerta eh... no debería de haber abierto la puerta... no... vale... no... no... estamos locos... compadre... y otro allí abajo... hay un loku allá abajo... Debería de haber utilizado solo la de curarme yo. Vale. Vamos a ir abriendo la zona para ver. ¿Podría tirar? Aquí. Y atendí la visión para uno. 60%. Vamos, uno menos. Tendrán que acercarse de ellos, ¿eh? Imagino o espero. Vale, necesito tirar granada ahí a la derecha. Necesito acercarme. Necesito acercarme con los que tiran... Con los que tiran granada. Me marca, tío. Lo sabía. Sabía que me iba a dejar marcado. Vale. Me deja marcar otro. Pero... ¿Qué haces, loco? Las misiones están siendo, tío... Las misiones están siendo de cojones, vamos. ¿Qué tal, Jaisel? ¿Qué tal, Jaisel? ¿Cuánto tiempo? Adelante. No sé realmente si la pesada es la que está ahora mismo... Voy a hacer una puta locura, tío. Voy a hacer una locura. Voy a hacer una locura. Y encima lo he medido mal. ¡Ajá! Mucho, mucho tiempo, tío. Muchísimo tiempo, bro. ¿Estás perdido, tío? ¿Cómo estás? Vamos a rezar para que explote. No, tío, no. Vaya, eso, tío. Me cago en mi vida, tío. Mala suerte, loco. Mala suerte, tío. Muy mala suerte, tío. No, no tengo código de creador, tío. La mayoría de juegos a los que juego no utilizan... Juego de contenido de creador de estos. Casi sin munición. Juego también a algún... A algún battle... A algún... Te lo diré. Juego a... Juego también al Brawl Star y demás, pero bueno. No tengo... Todavía no está ahí el código de contenido para todo el mundo, así que... Tampoco es algo... Ah, tío. Me van a dar, tío. Me van a dar, loco. Me van a dar, tío. Me voy a arriesgar ya. Me voy a arriesgar ya. Lo sabía, tío. Lo sabía, loco. Puto coraje, tío. Puto coraje, tío. Hostia puta. Hostia puta. Qué coraje, tío. Lo he hecho mal, tío. Lo he hecho mal con el pesado, tío. Lo he hecho mal con ese pesado. Porque... Lo ideal sería una granada allí al fondo. Espero que ya se queden sin dispararme porque si no me van a reventar. Vale. Guardia. Tío, hombre, por Dios, ¿eso qué es? ¿Qué es esto, chaval? ¡Qué puta locura! Subrealista, chaval. Subrealista brutal. Subrealista, tío. Voy a hacer otra locura más grande todavía. Voy a hacer yo una locura todavía más grande. Estos tres morirían. Y de aquí morirían dos francos. Pero aquí morirían los tres. Vale. Tres gordos. Esto es lo que me interesa. Fuera de aquí. Tres de ahí fuera. Vamos a ir haciendo un poquito de limpieza. Voy a utilizar el franco. Vale. El franco ya no tiene movimientos. Vamos a intentarlo por ahí. Perfecto. Voy a hacer limpieza ahí también. Voy a hacer limpieza ahí también. Uno, dos, tres, cuatro. Creo que solo quedan cuatro. Creo que solo quedan cuatro. Pero me tengo que arriesgar a... Me tengo que arriesgar aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Creo que solo quedan cuatro. Uno, dos, tres. Creo que solo quedan cuatro. Creo que todavía puedo hacerlo. Ese me ataca ahí. Sin problema. Uno falla. Se ataca. Aquí el franco me dispara o me marca. Y aquel... Vale. Queda otro allí detrás. Francazo que me pega. Vale. Hay dos ahí escondidos. No me diga que va a tirarme encima un... Vale. Ya no quedan larvas. Ya no queda nada. Vamos a ver. Nada de fragmentación. No. Vamos a intentarlo con este, aunque sea. Vale. Pero no sé por qué. Vale. He ganado. He ganado. He ganado. No, tío. He ganado una acción. Porque es un porcentaje de una pasiva. Perfecto. Ese listo. Debería de recargar. Pero... No, tío. Es que no me interesa. Es que no me interesa eso, tío. No me interesa eso, tío. Vamos a hacer probabilidad de crítico. Qué va, tío. Impacto crítico. Vale. Voy a intentar hacer una ejecución. Aunque puede que ese... Me mueva. Vale. Perfecto. Hago la ejecución. Me sale bien. Espero ganar algún movimiento. Vale. Vale. Recargo. 47%, tío. Voy a intentarlo. Perfecto. Recargo. Voy a recargar. Tengo un huevo de acciones. Tengo un huevo de acciones. Perfecto. Y me intento acercar. Que no llego. Vale. Pues a donde llegue. No pasa nada. Bueno. Pues solo quedan tres. Solo quedan... Ahora sí quedan solo tres. A ver si que se tiene que mover. El de abajo. Y el de arriba. No me preocupa. Ya está hecho. Ya sí está hecha. Vale. Me cago en mi vida. Venga. Francazo. En los dientes. Adelante. Adelante. Vamos a intentarlo ya. Bueno. El segundo tiro. A ver cómo lo hacemos. Porque hay que moverse para matar a este de aquí abajo. Bueno. Voy a intentar tirarle una granadita por aquí. Espérate. No puedo, tío. Vale. Creo que ya sí. Perfecto, ¿no? Se terminó. Se terminó. Venga. Un ítem épico. vamos a ver ahora que es la misión que viene al final nos han salido todos vivos que lo único realmente que me interesaba era Gave vamos a hacer la caja una cajita vale, toc, toc tiene toda la pinta de que esta puede que sea la misión final porque encima son todos obligatorios vale vamos a esta misión la hemos dejado por aquí entonces la dejamos aquí gracias por ver el video gracias por ver el video